Es emocionante y un orgullo poder haber vencido a todos estos grandes rivales, que son los rivales directos hacia los próximos objetivos muy importantes que tengo. Esto me da confianza, me da tranquilidad de que estoy trabajando bien y las cosas van por buen camino. Nairo, es la primera carrera en Europa que corres y además la primera en la que te enfrentas a From y a Contador y les has ganado la batalla. ¿Eso es llevar ya un punto por delante? ¿Te deja esa sensación? No, no es llevar un punto por delante. Al final esta carrera termina aquí y vienen muchas más. Aparte de haberles ganado y de llevarme esta moral alta, es saber que mi trabajo está bien hecho y está bien enfocado hacia el sueño amarillo. Nairo, te han intentado atacar hoy, como se esperaba. Has respondido bien, te has encontrado bien, ¿no? Para responder los ataques directos. Sí, he estado bien, el equipo me ayudó dentro de lo que pudo, un equipo espectacular. Lamentando que tuvimos tres compañeros enfermos y al final nos reducimos con cinco y tuvimos que defender la carrera como podíamos. Al final pues es una pena porque los otros corredores que se han marchado y se han bajado fue porque han estado enfermos. Y bueno, de cierta manera ayudaron en lo que pudieron y agradecerle mucho a ellos. Nairo, antes te preguntaron un poco por tus rivales, por tu Contador, por todos los que han venido aquí en Cataluña. ¿Tú cómo lo has visto en carrera? Aunque has pasado un poco por delante de ellos, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo están en este tramo de temperatura? Bueno, está claro que Alberto está bastante fuerte. Apenas la vuelta la he ganado por siete segundos, que no es muy significativo, pero hemos ganado. Y luego Fromm está cogiendo cada vez mejor ritmo, tampoco se le han sacado minutadas. Están muy bien en los ataques finales, estuvieron todos ahí, uno u otro atacando. Y bueno, eso se ve que al final un circuito tan duro y una vuelta tan dura como se ha desarrollado es porque están bien. Nairo, ¿no sé si te ha sorprendido la cantidad de público de Colombia que se podía ver en Barcelona? Bueno, ya era una sorpresa hace algunos años cuando les veía. Ahora ya es mucho más común para mí e igual sorpresa para todos ustedes que no están habituados a verlos. Igual viene gente de hecho desde Francia, no son únicamente los que viven aquí, sino de toda Europa, que se concentran porque sienten el orgullo de su país. Pero felicidades a Tío Beno, que lo ganabas. ¿Esta victoria te libera? Bueno, sí, de cierta manera me da tranquilidad y me confirma ese crecimiento que llevo, esa madurez. Y es siempre muy bonito ganar, ¿no? Y más en esta carrera que estaban todos los grandes rivales, pues es bueno porque ya es bueno sentirse uno también al nivel de ellos, ¿no? Nairo, llegados a este punto de la temporada, ¿estás en un momento de forma mejor de lo que te esperabas a estas alturas? No, no, he estado entrenando bien. Pienso que todavía falta bastante para el Tour. Tengo que ir con precaución. Estoy bien, estoy preparado para llegar al objetivo principal. Ha acabado el equipo, yo leo los días diciendo que no queda la estrategia de los Movistar. Me daba la impresión que no perdonaba a nadie. Pero es que hoy cuando ha atacado Danmark, ha atacado Promo, ha atacado Contador, Bueno, has salido tú y esto, y Gwyneth, has salido a por ellos, pero si, has arriesgado, ¿no? Bueno, había que controlar de cierta manera. Sabía que el tiempo era muy corto, tenía el equipo bien, teníamos las buenas piernas para cualquier ataque. Y más que piernas, pues salimos más preparados de cabeza que de piernas el día de hoy. Hola, hace 10 días escribiste en Twitter que había comenzado tu camino hacia la playota marina. ¿Qué ajustes ahora en esta fase, qué ajustes tienes que hacer? Si es que tienes que hacer alguno, ¿y cuáles son tus próximos años hacia ahora? Bueno, ajustes de momento no tengo que hacer ninguno. Sigo encaminado para hacer días de competición y llegar con buen ritmo de competición al Tour de Francia. Última pregunta. Las próximas pruebas haré País Vasco, La Lieja y Romandía. Bueno, el gran objetivo de este año es el Tour, ¿no? ¿Hay otros objetivos también este año que tú logras a partir de ahora que eres el Tour de Francia? Bueno, de momento esta victoria me ha dado tranquilidad para lo que queda de año. El objetivo principal es el Tour de Francia y queremos centrarnos en él. Muchas gracias. Una cosa que quisiera resaltar y agradecer a todos los medios de comunicación por hacer llegar todo esto a la gente, a los colombianos y a toda la gente apasionada de Movistar y de Nairo Quintana y dedicar esta victoria a todo mi equipo, en especial a dos grandes corredores que tenemos lesionados en este momento. Quisiera dedicar esta gran victoria. Son corredores que siempre han estado apoyándome al lado mío y en este momento están en recuperación. Un abrazo muy especial desde aquí, esta victoria para Castro y para Mallory, que espero que se recuperen y por lo menos uno de ellos poderlo tener en el Tour de Francia. Muchas gracias.